Muy buenas tardes, José María. Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días para México, ¿no? Sí, buenos días para México y buenas tardes para Barcelona. Es un placer tenerte aquí, de verdad estoy muy agradecido que hayas aceptado participar para impartir esta conferencia inaugural. Recordamos que el año pasado fue la segunda edición y la impartió la arquitecta Saida Mushi. Este año lo pedimos a José María, entonces tenemos como esta reunión de lo que es, digamos, la maestría, de la maestría que cursamos. Yo creo que no hay forma mejor de empezar este año, que es el tercer año, es el tercer cumpleaños, entonces tiene como un valor también para nosotros como simbólico, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de empezar, me gustaría leer una versión muy reducida del currículum del profesor José María Montaner. José María Montaner es doctor arquitecto, catedrático de teoría e historia de la arquitectura de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, ETSAP, UPC, y escritor. Ha impartido cursos y conferencias en ciudades de Europa, América y Asia. Es autor de más de 40 libros, entre ellos, Sistemas arquitectónicos contemporáneos, La modernidad superada, Ensayos sobre arquitectura contemporánea, Arquitectura y política, Ensayos para el mundo alternativos, en colaboración con Saida Mushi, El diagrama de las experiencias hacia una arquitectura de la acción, La arquitectura de la vivienda colectiva, Políticas y proyectos en la ciudad contemporánea. Con la doctora Saida Mushi, dirigió el máster Laboratorio de la Vivienda Sostenible del siglo XXI entre 2004 y 2014, y entre 2015 y 2019, ha sido concejal de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. Ha recibido, entre otros, el premio Luis Domenech y Montaner, del Instituto de Estudios Catalanes, y el premio de la crítica Cerrador, por su tesis doctoral, y el Premio Nacional de Urbanismo a la Iniciativa Periodística 2005 del Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, nada más que agregar, muchísimas gracias José María por estar aquí con nosotros, es algo muy bonito, y te dejo la palabra para poder impartir esta cátedra. Gracias. Hola, pues bueno, buenos días, muchas gracias a Gracia Nobra por la invitación y por la presentación. Es un gusto dar la conferencia inaugural, hoy día lo hubiera sido, que hubiera podido ser presencial, pero bueno, estamos sufriendo esta pandemia terrible en todo el planeta, y esto nos obliga a hacer gran parte de nuestro trabajo online, y muchas veces desde casa. Entonces, bueno, digamos, yo intentaré, ya que me corresponde una introducción, y es este diplomado sobre vivienda colectiva contemporánea, la de Bicoco, a dar un panorama, ya en esta lección inaugural, un panorama también planetario, que espero que os interese y que pueda, por lo menos, aportar una veintena de ideas claves sobre la vivienda colectiva, su evolución, sus tipologías, etcétera. Bueno, no hace falta. Insisto en que agradezco muchísimo a la ESAR, que es la invitación, ya diplomado en diseño de vivienda colectiva contemporánea, laboratorio Bicoco, y bueno, vamos a, voy a compartir la pantalla para ver si funciona. Se ve, ¿no? Así es. Sí, perfectamente. Bien. Gracias. Bueno, hemos pasado ya el primer escollo, gracias a la ayuda de Zayda Muxi. Como os decía, bueno, digamos, el título que puse, bueno, de acuerdo con Graciano, para que fuera una visión panorámica, es política, sistemas y tipologías de vivienda contemporánea. Como digo, vamos a ver una serie de cuestiones muy generales y luego, bueno, va a quedar un buen rato para que hagáis preguntas, se aclaren dudas o expreséis opiniones, etcétera, ¿no? Bueno, la primera cuestión es que lo que voy a explicar, se sitúa en el marco del Máster Laboratorio de la Vivienda Sostenible del siglo XXI, que impartimos con Zayda Muxi y todo un equipo de profesores y profesoras desde el 2004 a 2014, en el que precisamente dos de los que están aquí presentes, Graciano y Álvaro Berubén, siguieron el curso y, bueno, y de hecho, muchas de las ideas supongo que se están poniendo en práctica en el curso, también se comparten, están relacionadas con este curso que realizamos en la Escuela de Arquitectura. Esto, bueno, ha generado libros, relaciones humanas, tesis, tesinas, publicaciones, bueno, y toda una red, sobre todo, bueno, entre Europa, en Europa, digamos, sobre todo España, Italia, con toda América, una red riquísima, que es, yo diría, lo más interesante, lo que va a quedar, digamos, de la influencia del máster, que son todas estas relaciones humanas y también estas relaciones de amistad y también, sobre todo, esta colaboración de investigaciones, están en contacto y, bueno, ya está, digamos, este año, pues, muchísimos viajes y compartir, pues, cursos o a veces algunos de los ex estudiantes están en la administración, etcétera, ¿no? Y, como saben, los que cursaron nuestro máster, tuvimos una oportunidad muy buena en el 2006 que el Ministerio de Vivienda en Madrid nos invitó a hacer la exposición que denominamos Habitar el Presente sobre vivienda en España con los conceptos de sociedad, ciudad, tecnología y recursos, lo cual fue también un espaldarazo para el máster porque en el segunda convocatoria del máster pudimos trabajar intensamente la preparación de esta exposición que se pasó por distintas ciudades españolas, empezando por Madrid, por Barcelona no pasó y luego se recuperó y pasó por muchas capitales latinoamericanas como Quito, Medellín, Buenos Aires, etcétera. Y una de las herencias que aquí ha dado de este máster sobre la vivienda colectiva sostenible el siglo XXI precisamente manteniendo, enriqueciendo, cultivando esta red internacional son los congresos internacionales del 2014 en Barcelona, 2016 en Sao Paulo, 2018 precisamente en Guadalajara donde la mayor parte de vosotros estáis aunque ahora no estéis juntos en la sala de actos la mayoría y el de este año 2020 más difícil de realizar por la pandemia en Alguero en Italia y también digamos justo en el momento que entré con la alcaldesa de Acolau como político en la gestión municipal de Barcelona en el 2015 en el mismo momento justo en el momento que tomábamos posesión salió este libro que es el resultado de casi de toda una vida de investigación sobre la vivienda colectiva que es este libro de Editorial Reverte donde algunas cosas que voy a explicar están también aquí señaladas y este libro conseguí el prólogo del amigo John Abraken que escribió en este prólogo una idea que sería una de las primeras ideas de esta conferencia y es que lo que se ha hecho hasta ahora en vivienda aunque hay muy buenos ejemplos sin duda pero también hay muchos fracasos hemos de aprender de estos fracasos tanto como de las obras que se han hecho bien hemos de aprender porque han fallado muchas operaciones de vivienda colectiva pública generalmente con lo cual John Abraken consideraba que a las futuras generaciones aún les queda mucho por hacer y es esto nos queda muchísimo de cierta manera estamos aún a la mitad del camino podemos aprender mucho de la experiencia del siglo XX y de la arquitectura contemporánea pero queda mucho por hacer bueno y esto aparte digamos de mi vida académica y de las publicaciones ahora acaba de aparecer el nuevo libro Política y Arquitectura por un urbanismo de lo común y ecofeminista que salió el 1 de septiembre que es una digamos es totalmente nuevo pero digamos es la visión de la política la arquitectura y el urbanismo después de haber estado cuatro años en la administración yo en Barcelona y Zayda Muxi en Santa Coloma de Gramanet por lo tanto mi experiencia de investigador de profesor de escritor se enriqueció totalmente en estos cuatro años en la lucha por el derecho a la vivienda por hacer vivienda pública en Barcelona por hacer un plan de vivienda por innovar por construir nuevos proyectos etcétera por lo tanto también algunas cosas que explicaré son resultado de este aprendizaje la práctica la dura práctica en la realidad de gestionar política de vivienda en esto digamos no hay tanta gente digamos la gente está o en el mundo académico o en el mundo de la gestión pero difícilmente los que están en el mundo de la gestión están en el mundo académico algunos pocos y los del mundo académico se atreven a poner en práctica sus teorías en la política en la política urbana en la política de vivienda la primera cuestión es la de la complejidad la idea de que las políticas de vivienda tienen que ver con la sociedad son muy complejas se hacen con años tienen que ver con cada cultura cada política de vivienda es distinta cada viaje que hacemos o consulta que hagamos veremos vivienda de distintas épocas en distintos contextos Inglaterra Alemania Cristiania en Copenhague y responde a una cultura una sociedad a unas cuestiones que tienen que ver con el suelo con la inversión inmobiliaria con la política con las ayudas públicas etcétera por lo tanto la vivienda es una expresión de cada país y de cada ciudad como vive la gente cómo ha gestionado su vivienda cómo lo público ha intervenido etcétera y aquí también hay otra cuestión otra idea ya inicial que quisiera dar que es bueno vendría también en esta en esta siguiente imagen la complejidad de los sistemas de vivienda que tienen que ver con el suelo con la legislación con la inversión con la que la sociedad exige con los sistemas industriales y constructivos con el mercado inmobiliario tiene que ver con las formas de tenencia que existen tiene que ver con los técnicos con los urbanistas con los arquitectos con los que proyectan pero además lo más importante es tener en cuenta que hay toda una serie de mitos yo quisiera insistir por lo menos en dos de los mitos totalmente falsos que hay en el mundo de la vivienda una es que el mercado se autorregula es una absoluta mentira el mercado en la vivienda nunca se autorregula y siempre hay políticas de vivienda todos los países y todas las ciudades tienen políticas de vivienda las han tenido las tienen mejores peores con más intención etcétera pero no hay ninguno de los centenares de países del mundo que no tenga política de vivienda el mercado nunca se autorregula porque la vivienda hay siempre sectores que no pueden acceder a la vivienda y tiene que haber una intervención pública y siempre existe sea visible o no sea visible ya digo sea de un tipo o de otro sea mejor o peor este es uno de los primeros mitos que quisiera insistir que no es cierto que el mercado se autorregule en la vivienda que hace falta en políticas y es muy interesante comparar las políticas porque también permite entender los ejemplos de las tipologías las intervenciones urbanas etcétera porque tienen que ver con estas políticas pero para comparar los proyectos si comparamos un proyecto en Japón en Holanda en Uruguay en México hemos de tener en cuenta también cada contexto social económico político porque no podemos compararlas sin tener en cuenta los parámetros sin tener en cuenta los contextos sin tener en cuenta la historia de las políticas una segunda cuestión así también general histórica es digamos las políticas de vivienda arrancaron en Europa en el periodo de entreguerras la historia es compleja pero sin duda las Siedlungs en Alemania que se tuvieron que construir porque las condiciones de vida en las ciudades alemanas Berlín Frankfurt Hamburgo eran penosas eran las Mietkasernes eran unas situaciones de enorme degradación o en Londres o las Hof en Viena son muy buenos ejemplos son distintos pero demuestran digamos este arranque de las políticas de vivienda en Europa y luego hubo también políticas de vivienda en la posguerra sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial a causa precisamente de la destrucción de la migración de la necesidad de vivienda en gran cantidad de vivienda masiva aquí es muy importante insistir en el papel de una técnica de una mujer que es Katherine Bauer una lo que diríamos hoy una viviendista una experta una técnica que colaboró por ejemplo con Luis Manford y que a finales de los años 20 viajó a Europa estudió las políticas de vivienda fue a Viena habló con Lecourguisier fue a ver las ciudades Jardín de Londres etcétera y escribió el libro Modern Housing que fue el libro clave para que ella pudiera insistir que en Estados Unidos hubiera políticas de vivienda a partir de los años 30 Estados Unidos que también digamos es el emblema del capitalismo adopta políticas de vivienda a veces políticas muy intensas digamos hemos de sacarnos los tópicos o los falsos mitos de la cabeza en Estados Unidos hay muchas políticas de vivienda ha habido muchas políticas de vivienda Nueva York misma tiene más de un millón de vivienda social otra cosa es en las condiciones que pueda estar etcétera pero de alguna manera los Estados Unidos han tenido y tienen políticas de vivienda un país no puede funcionar si no hay política de vivienda por muy capitalista que sea y estas políticas de vivienda arrancaron de la aportación de Katherine Bauer pero que sucede digamos esta es la primera cuestión en la que insiste por ejemplo el que hemos citado John Abraken que los resultados no han sido muy buenos no han sido han sido muy dispares una pista nos la da Neufer Neufer que era un heredero de Gropius pero en la línea más conservadora casi ultraderechista que escribió este libro tan dictatorial dogmático sobre las medidas tan excluyente planteó aunque fuera en cierta manera de buena fe esta imagen terrorífica que sería la imagen que va a configurar gran parte de la vivienda masiva de la vivienda popular en Europa y en América que es el bloque el bloque o la torre la producción masificada la producción anónima la producción en cadena la idea de producir en cadena como en una cadena de montaje la vivienda luego en todo caso los yeseros decoradores pintores que darán algunos retoques pero la vivienda se construye como un objeto anónimo industrial en serio de esta manera sin ningún atributo sin ninguna cualidad que ha sucedido que los resultados han sido muy dispares las new towns inglesas bueno más o menos funcionan pero bueno si conocéis la experiencia francesa que optó por la cantidad aunque fueran bloques muy aparatosos pero siempre eran inmensos larguísimos aunque fueran tuvieran forma de gusano de curva de cilindro al final digamos la vida en estas villanubles en estas nuevas ciudades francesas en el sitio de la lua de Bovín o Sarcel Sarcels era de las más terribles se acuñó a partir de Sarcels el término Sarcelitis que sería la enfermedad de la banlie la enfermedad de vivir en un gran ensamble en este conjunto de vivienda moderna francesa siempre muy lejos del centro marginados estigmatizados con miles de viviendas y muy poco equipamiento muy poco espacio público bueno ¿qué sucedió? esto ha sabido ya es la hermeroteca 2005 arranca una racha de autodestrucción de la banlie quema de coches destrucción de escuelas destrucción del mobiliario urbano etc. raíz de estos incidentes que ocurren a menudo de esta pugna violenta entre las fuerzas del orden o pandillas o gente de alguna manera jóvenes etc. a partir de esto que sucedió en Clixi-Suba que murieron dos jóvenes electrocutados perseguidos por la policía arrancó una serie que se ha ido repitiendo cada dos o tres años en Francia de autodestrucción de estos barrios dejar claro desde una posición nihilista que la única manera de llamar la atención es autodestruyendo tu propio barrio autodestruyendo este gueto en el que han quedado marginados están estigmatizados y es muy difícil incorporarse al mundo del trabajo al mundo más representativo fijaros que hasta 2017 y va a seguir pues se siguen produciendo estos altercados estos enfrentamientos esta autodestrucción de Toulouse-Lemirail de Bovini de Argentenio etcétera de todos estos barrios de vivienda masiva sería todo una cuestión debatir por qué sucede esto pero también sería otra cuestión ver que siempre se nos avisa se nos avisa del cambio climático también se ha avisado de que había pandemias se ha avisado de problemas sociales futuros que va a haber etcétera y precisamente hay una película de Pulto que no sé si habréis visto El Odio que es una película de 1995 de Mathew Kasovich por actores representando a estas pandillas que viven en La Bonlieue que ya explica al pie de la letra lo que va a suceder digamos en esta película está anunciado lo que va a suceder al cambio dentro de 10 años o dentro de 20 etcétera en estos barrios anónimos marginados en estos guetos digamos de jóvenes que se sienten estigmatizados marginados excluidos y sin futuro el resultado a lo largo del planeta tampoco es muy halagüeño ni el resultado de los años de posguerra ni el resultado contemporáneo digamos aquí tres botones de muestra lo que construye el Infonavit las ayudas del Infonavit en las afueras de Ciudad de México o otras grandes ciudades mexicanas lo que se construye con el proyecto Niña Casa Niña Vida y digamos el resultado del lugar donde se inventó este sistema de ayudar a la demanda de subvención a la demanda para facilitar todo el ciclo inmobiliario que fue en Chile donde digamos el problema digamos tal como este libro de Alfredo Rodríguez Diana Subrañez señala es el de los con techo los que sí que tienen un techo una vivienda masiva hecha una vivienda pública pero que están también unas viviendas pequeñísimas en las que no caben enfradotadas y de las que es muy difícil poder salir entonces ¿cuáles serían las tipologías más adecuadas para resolver esta arquitectura anónima esta arquitectura sin cualidades esta arquitectura en la que la gente no puede desarrollar su proyecto de vida una de las mejores propuestas fue la de los soportes de John Abraken a finales de los años 60 luego ya planteada como un sistema de diseño en el año 72 que digamos es el abecedario de la arquitectura de la vivienda es algo que en algunas escuelas se explica y en otras inexplicablemente no se explica es como que te enseñasen a escribir sin saber sintaxis porque la sintaxis moderna ha de partir sin duda de los soportes de la idea de separar lo fijo lo estructural de las instalaciones y de lo que es más intercambiable digamos en la arquitectura hay una estructura más física más estructural que tiende a permanecer y luego hay elementos como la fachada o la cubierta que se pueden transformar al cabo de unos años y luego hay elementos interiores de distribución que han de poder ser transformables cada pocos años ¿no? esto digamos la teoría de los soportes le da una base una base tanto teórica como técnica como de proyecto que es el trabajo en siete franjas que digamos John Abraken y su equipo se inventan los soportes pero en el fondo están haciendo una síntesis de toda la arquitectura contemporánea digamos de la mejor estirpe ¿no? los espacios servidores y servidos de WICAN la planta libre del movimiento moderno este experimento del Studi Group donde está holandés donde estaba Vaquema este proyecto fascinante del 57 de Jan Tramman que es el edificio cristal o el Open Building es decir el edificio que no solo es planta libre sino también fachada libre y retened este proyecto porque luego lo veremos realizado en un proyecto contemporáneo o las megastructuras de Konstant ¿no? digamos hay toda una serie de proyectos vanguardistas sobre todo en los años 50 también Jonah Friedman etcétera ¿no? que están hablando de estas megastructuras libertarias flexibles etcétera transformables ¿no? que pueden crecer en las cuales la intervención de los usuarios es posible o en el proyecto o luego cuando viven porque se ha dejado muy claro esto que vivemos lo que es fijo de lo que es transformable lo que da esta libertad para irse adaptando los tiempos para transformar si hay posibilidad de transformar hay vida ¿no? hay futuro si no estamos constreñidos y perdemos libertad ¿no? el sistema de Abraken es muy útil porque no solamente se definen las no solamente se definen las siete franjas en este sentido más exteriores las mejor ventiladas más de servicio y la franja interior que puede tener que puede tener más la cocina baños comedor etcétera sino también los elementos estructurales fijos luego también se define una malla tartán una malla que procedería en cierta manera también de tanto de dirán como de la cultura japonesa que es una malla de 10 por 20 todo entra siempre en estas medidas 10-20 en estos múltiplos de esta medida y luego una serie de objetos de piezas de elementos porque en la vivienda tampoco hay tantas piezas habrá una veintena de piezas la cama la cocina el baño la ducha la silla la mesa digamos por lo tanto esta combinatoria puede producirse dentro de unas nuevas reglas del juego a partir de las cuales lo esencial es separar el soporte de lo que es cambiable de lo que es transformable del relleno ¿no? hay muchísimos ejemplos hay centenares hay una organización open house etcétera enseño solo uno el más impactante hecho en Osaka el Next 21 hecho por discípulos de Abraken dentro de esta línea del open building que es de la empresa de gas la empresa de gas que construyó esta megaestructura que tiene tres niveles de diseño ¿no? lo que hizo el ingeniero Yositi Cautiga es la estructura una muy potente estructura como veis de columnas de pilares de forjados de escaleras ascensores dejando como una especie de ciudad en el espacio luego los elementos de fachada que los diseñaron otros diseñadores y arquitectos que son elementos intercambiables y luego la distribución interior ¿qué sucede? digamos en estos ya más de 20 años cada 5 años hay familias grupos personas unidades de convivencia que trabajan en la empresa del gas que concursan al de presentar un proyecto de vida ecologista de vida comunitaria etcétera y son elegidos y van a vivir gratis durante 5 años en esta megaestructura es decir que cada 5 años están ahí luego se van se sortean las siguientes unidades de convivencia y se rehace todo excepto la megaestructura de Yositi Ticautida es decir aquí tenemos la gran estructura de hormigón pero digamos esta estructura la vivienda según la distribución se puede ir adaptando aquí vemos las distribuciones iniciales y ha habido 4 o 5 distribuciones distintas a lo largo de estos más de 20 años por ejemplo aquí es una vivienda con jardín elevada con toda esta parte de jardín y aquí son una familia digamos de 3 generaciones padres con hijos y los abuelos y la cocina es común pero digamos esto ya no se va a dar más al cabo de 5 años va a venir otro tipo de agrupación de personas se va a desmontar se va a hacer la distribución más adecuada para los usuarios que vendrán al cabo de un año y se rehace lo que sea necesario de la fachada para colocar los paneles y las ventanas donde sea más adecuado esta es otra de las plantas seguimos viendo la misma estructura y la misma situación de escalera y ascensor pero de alguna manera lo que se ocupa es distinto en esta planta digamos las viviendas son distintas y aquí tenemos a 4 solteros que tienen cada uno su habitación y comparten un pequeño baño y luego ya hay la ducha y la cocina que comparten un espacio comunitario pero digamos es específico porque hay 4 solteros de la empresa que se ponen de acuerdo y digamos se presentan para poder vivir 5 años aquí como experimento social y en cambio aquí hay una pareja mayor que tiene su toconoma en el centro etcétera y una vivienda más pequeña para ellos dos donde puedan guardar sus cosas y vivir bien aquí tenemos por lo tanto este experimento que da envidia ojalá se pudiera hacer un experimento así pero bueno es una empresa que tiene una empresa de energía que puede permitirse el lujo de este experimento que se va monitorizando cada 5 años continuamente se va insistiendo además en que las nuevas generaciones que van entrando ahorren más energía tengan más animales tengan más plantas convivan más etcétera inventen más elementos digamos de esta vida digamos más ecologista y más de ahorro energético que es lo que pantea y son experimentos que sirven luego para la misma empresa digamos introducir mejoras en cuanto al consumo en cuanto al monitoraje etcétera una cuarta cuestión es podemos conseguir una vivienda flexible una vivienda ecológica una vivienda que funcione bien pero no tiene sentido si no está relacionada con un contexto urbano ¿no? ha de tener ha de tener equipamientos de proximidad a tener barrio ¿no? esto es esencial no tiene sentido premiar una obra como ecológica si está aislada ¿no? y se tiene que ir con automóvil a hacer cualquier gestión a trabajar o a comprar y luego también hay una serie de características que bueno supongo que también en el diplomado vais a desarrollar más unas que otras quizá que son claves ¿no? esto de hecho son los valores que cada sociedad pone ¿no? los valores que dicen no, no vamos a primar esto ¿no? la flexibilidad y la plurifuncionalidad que cada ámbito tenga un volumen adecuado quizá por lo tanto han de cambiar las alturas la desjerarquización de los espacios que implica que todas las habitaciones sean iguales que nadie tenga baños privados la igualdad de género ¿no? digamos es una cuestión también digamos desde nuestro punto de vista primordial básica ¿no? digamos que no haya no sea una vivienda que sea un lugar de dominio de la sociedad patriarcal que haya lugares para trabajar más hoy ¿no? que un sector importante de la sociedad cada vez teletrabaja más ¿no? y la casa se transforma ¿no? la gente ya no está en torno al televisor y el sofá sino que bueno está más en torno cada uno a su computadora a su lugar de trabajo a sus relaciones etcétera ¿no? cozar de un espacio exterior propio ¿no? sería también otra cuestión que el confinamiento ha puesto de alguna manera en primer lugar ¿no? aquí también solo esto ¿no? si ha de haber terrazas o no balcones etcétera espacios comunitarios abiertos es un debate de proyecto que puede dar muchísimo de sí ¿no? ventilación transversal natural esto también es es básico digamos no puede haber viviendas que no tengan ventilación natural ¿no? porque esto implica peor salud más gasto de energía etcétera a soleo ¿no? luz y sol ¿no? a soleo porque el ser humano necesita la luz del sol ¿no? para su vida pero además necesita luz ¿no? energía eficiencia energética pasiva y activa etcétera bueno digamos la vivienda no solamente ha de ser flexible y plurifuncional sino que ha de tener unos valores ¿no? y estos valores son los que la sociedad ha de defender la administración ha de normativizar para que se pueda hacer los promotores públicos y privados han de promover y los arquitectos lógicamente arquitectas y los técnicos han de proyectar ¿no? en esta dirección pensando en las personas y pensando digamos en la vivienda desde dentro cómo se vive ¿no? y digamos si pensamos la vivienda desde dentro cómo se vive cómo funciona en el fondo si proyectáis viviendas veréis que es como lo de los soportes hay miles de variantes y bueno los que somos más expertos ya vemos en la planta y vemos si es buena o si es un desastre ¿no? porque claro en el fondo tiene que ver con las medidas con la buena relación entre la estructura y el espacio tiene que ver con esto con disfrutar de buenas vistas etcétera ¿no? tiene que ver con la relación entre las piezas sus tamaños etcétera su altura pero también claro tiene que ver mucho con una gran decisión que es esta o núcleos o periferia la vivienda tiene unos espacios como decía Luicán ¿no? servidores que son especialmente las instalaciones y unos espacios servidos que son las estancias ¿no? que pueden ser para trabajar para dormir o para comer o para relacionarse ¿no? que digamos son más flexibles ¿no? entonces la gran decisión es ¿dónde colocamos esto que es fijo ¿no? en el núcleo o en la periferia o en el núcleo y en la periferia pero esto se ha de decidir los malos proyectos es de aquellos que se ve que el que ha proyectado o la que ha proyectado pues no ha tenido claro esto esta es la primera gran decisión ¿no? la casa Schroeder que proyectaron Gary Thomas River Riedbel y la misma diseñadora Truss Rhodes Schroeder para vivir ella con sus tres hijos es un muy buen ejemplo de ser muy claro y evidente en cómo ha de ser una vivienda ¿no? la planta baja es más funcional es donde estaba el estudio los servicios etcétera guardarropía pero luego cuando se subía arriba la escalera es otro elemento también servidor fijo lo que se decidió es que los elementos más de alguna manera de servicio están periféricos es decir hay un centro un núcleo la escalera que además no solamente comunica sino que aporta luz y donde están los lavabos etcétera bañera etcétera cocina está en la periferia con lo cual se consigue esta máxima flexibilidad todo se desplaza se mueve en horizontal en vertical se despliega etcétera gira pivota pero lo esencial es que se tiene muy claro qué es lo que es flexible y qué es lo que es fijo algo que inspiró sin duda los soportes de Abraken también Mies lo tenía muy claro realmente los maestros de la arquitectura moderna de Corbusier pues generan mucha literatura así agiográfica muy mitificadora el genio masculino el hombre el creador el gran arquitecto y la casa Fathworth pues siempre nos entretenemos en si la plataforma en si se peleó con la señora Fathworth o no y si la tra... pero hay muchas cosas por acá la esencial es esta digamos cómo se va a hacer una vivienda que luego la aportará la vivienda más repetitiva colectiva cómo se organiza una vivienda que quiere ser flexible de planta libre pues concentrando esto lo que ha de ser fijo la cocina que es una cocina como Inantis entre muros los dos baños en la parte más de servicio entonces digamos aquí hay más la parte de estar y aquí detrás está la habitación digamos si Mies no hubiera tenido muy claro la idea de concentrar un núcleo la casa Fathworth insistiría podemos detenernos en miles de cosas más metafísicas o más tonterías pero la esencia está aquí está en esta decisión que Mies siguió tomando por ejemplo en Lake Shore Drive en Chicago se ha concentrado el elemento pero digamos la planta también tiene el baño y la cocina la entrada la cocina está cerca de la entrada siempre y el compacto digamos es la cocina y el baño y la cocina siempre es una cocina entre muros algo entre muchísimas cosas que Mies van der Rohe aprendió de Lili Reich con la que proyectó el pabellón de Barcelona con la que proyectó casi todo lo que hizo antes de exiliarse en Estados Unidos y fue Lili Reich la primera que inventó esta idea de una cocina entre muros una cocina casi plegable la proyectó la diseñó la sistematizó y que Mies van der Rohe lo adoptó para sus proyectos y para demostrarnos que aquí está la gran decisión digamos además aquí esto significa aquí tenemos la ventilación los desagües las instalaciones etcétera bueno de estos hay muchos ejemplos muy conocidos en estas viviendas en Amsterdam de Margaret Dwinker y Michael Van der Torre que son cuatro estancias cuatro ambientes en torno a este compacto de nuevo cocina baño y este paso de alguna manera a esta zona de servicio lo cual permite que pueda estar todo abierto o que puedan haber como se ve aquí distintas distribuciones en torno a este elemento fijo además si conseguimos concentrar este módulo realmente la circularidad en la vivienda y también los bueno quien ha tenido que pasarse 50, 70, 80 días confinado pues lo ha valorado digamos que la circularidad en la vivienda es una riqueza un valor de la vivienda hay muchísimos proyectos también este proyecto teórico de Yps-Leon lo que hace es colocar algún elemento más o menos fijo que es más armario en cambio aquí lo que se decide es la periferia la periferia parece más sorprendente porque es la fachada pero digamos las instalaciones pasan en esta lógica como más maquinista más industrial la instalación pasa directamente a la fachada la bañera o la cocina está en la fachada y este proyecto de Clotet y Paricio te hubiera sido aún mucho mejor si se hubiera podido dar la vuelta se hubiera podido dar la vuelta en torno a este módulo central y se hubiera podido pasar por aquí porque esto hubiera dado mucha más flexibilidad incluso pues convertir esta pieza en comedor y dar otros usos a las otras piezas una buena propuesta pero que le falta precisamente este cambio que los que habéis utilizado el método ahorita el presente pues inmediatamente hubierais introducido y lo que hacía Luis Khan ay perdón lo que hacía Álvaro Alto y el Sakai Samakiniani era lo opuesto era como girar el calcetín es decir lo que va a estar en el núcleo es la tupla es el espacio es el espacio puro el espacio de encuentro el espacio familiar y lo que gira en torno al espacio al espacio con su mayor intensidad son las distintas piezas esto además ellos lo hacían en los edificios públicos este museo en Álbor también es lo mismo el itinerario por la sala experimenta y luego una gran sala más vertical con lucernarios para exposiciones temporales en el centro que siempre digamos esta lógica digamos el núcleo no es macizo el núcleo no es la instalación sino que el núcleo es el espacio es la esencia de la arquitectura pero que pasa también hay otro paso siguiente este núcleo esto que está industrializado se convierte en el módulo el gran cambio que se produce en la arquitectura se consolida en los años 50 sobre todo a finales de los 60 aunque es una búsqueda esencialmente moderna que encontramos en la maison domino de Lecordissier en los proyectos de Bach Mr. Fuller pero que aún de alguna manera son tecnológicamente irrealizables pero es a finales de los 60 a principios de los 70 en que la lógica de la arquitectura podría haber cambiado totalmente de ser un diseño de líneas de paredes de pilares de esta manera de la arquitectura convencional fuera un diseño más industrializado de módulos prefabricados el cambio digamos de la planta del proyecto de la arquitectura de elementos al proyecto de la arquitectura de módulos la combinación modular es un cambio importante que se da en parte no será sacado aún todo el provecho posible aquí tenemos dos ejemplos emblemáticos el hábitat de Montreal de 67 de Mosé Sard de Montreal y el Nagakin Cápsula en Tokio de Kishoku Kurokaba digamos son dos de los primeros dos ejemplos pioneros de que la arquitectura su grano su elementaridad cambia del pilar el muro etcétera a el módulo el módulo volumétrico esto lo desarrolló Jean Nouvel es un arquitecto que tiene obras bastante desastrosas pero solo por esta pues podría pasar a la historia porque es una obra magnífica además supongo que Álvaro y Graciano se acordarán que lo visitamos con el máster en esta foto está Álvaro y este no sé si es Graciano pero bueno seguro que los dos estaban porque en este en este curso ellos era un curso que tenía muchísima iniciativa y nos de alguna manera nos estimularon a todos a ir de viaje aprendimos muchísimo y una de las obras que vimos fue de Maussus de Jean Nouvel que es una obra realmente muy brillante con esta idea modular módulos de unos 5 metros módulos muy verticales de simplex duplex y triplex que funcionan muy bien muy industrializados muy duros con toda una combinatoria digamos la arquitectura pasa a ser esta combinatoria de módulos pasa a otro nivel desde el proyecto un nivel digamos más de más de sistema y las viviendas no se puede tocar digamos todo este cerramiento más industrial más de garaje o de almacén tiene su lógica y se entrega pues solo con la escalera con lo fijo fijaros que Jean Nouvel tuvo muy claro que lo fijo es la escalera y la cocina y un baño que es este elemento modular que se digamos cuando la vivienda se alquila queda prácticamente así tan desnudo o cuando se terminó la obra y que luego los usuarios van transformando es realmente uno de estos proyectos gratificantes más allá de que se ha privatizado una parte del espacio lamentablemente pero es ver la enorme variedad de distribuciones la enorme vida pintoresquismo que hay en las terrazas como sabéis hay dos grandes corredores uno para acceder y otro de terrazas muy grandes hay mucho espacio exterior propio y digamos a la dureza de esta repetición modular de esta repetición industrializada se contrapone la variedad la riqueza el pintoresquismo la singularidad de cada una de las viviendas y realmente es un resultado muy interesante como este resultado más artificioso de Envier Divines se lo dan de Amsterdam también de la misma época un poco más tarde que fijaros digamos bueno también es un sistema modular mucho más complejo de duplex de triplex de unité con balcón etcétera cada uno de estos módulos tiene un gimnasio o tiene algún tipo de elemento pero fijaros digamos este dibujo no es de Envier Divines este dibujo es de Jean Tramman es exactamente lo mismo digamos toda la curva de Gauss y toda la combinatoria en el fondo se está basando en un proyecto de 1957 pero bueno como veis la arquitectura de la vivienda en estos dos casos adopta otra lógica que no es tanto la lógica de si núcleo o periferia aunque la han de tener muy clara para resolver el proyecto como el caso de Jean Nouveau y tampoco puede ser estrictamente los soportes de Abraken sino que la lógica es más la de la combinación modular y bueno en este caso salió muy bien se trata de expresar en el exterior también esta enorme diversidad de viviendas más con jardín con patio singulares duplex triples etcétera toda esta diversidad queda expresada en el exterior y se convierte en un manifiesto contemporáneo se convierte en lo totalmente opuesto a lo que veíamos de la propuesta de Neufer o la vivienda esta de la banlieue francesa tan anónima tan repetitiva tan sin atributos tan aburrida de cierta manera tan represiva en cambio aquí esta manifestación de la individualidad de la diversidad de la expresividad es algo que de alguna manera nos produce simpatía pero también hay otra cuestión clave de la que hemos hablado que es la situación de la vivienda en la ciudad más allá del sistema modular que utilicemos o de los aportes o de tengamos muy claro el núcleo y la periferia en el fondo la vivienda es esencialmente ciudad es el tejido que hace la ciudad por lo tanto hay un elemento esencial que es su relación con la trama urbana con la morfología con la parcelación con el entorno con la historia de la ciudad entonces bueno como sabéis hubo en el 87 una operación de promoción pública en Berlín que fue el IVA esta exposición internacional de arquitectura que bueno pensad que se planteó dos años antes de que el muro de Berlín se derribara para rehacer enriquecer dar interés suturar dar más energía más fuerza a toda esta área de Berlín en torno al Gran Parque y que se inspiró en Ciudad Collage de Colin Row la ciudad como un collage de muchas piezas que se ensamblan y que acaban creando un tejido urbano a través de esta articulación Colin Row inspiró el IVA de Berlín y estuvo además en los primeros jurados aquí tenemos esto generó un centenar de proyectos como estas viviendas de Aldo Rossi o estas viviendas de John Hesdu uno de sus pocos proyectos antes ya se habían hecho algunos experimentos como estas casas ecológicas la Oco House que luego entrará en el IVA pero ya se había hecho antes de definir el IVA como tal de Frayotto del año 82 que también es esta idea de una especie de casa árbol de grandes plataformas y luego que cada usuario con sus propios arquitectos o diseñadores o el mismo acabe proyectando viviendas realmente muy distintas en una estructura en la cual no sé si se ve muy bien la idea es que precisamente la estructura no está en la medianera sino que cada uno de los pilares entra dentro de cada una de las viviendas esta relación con lo urbano por ejemplo fue muy fuerte en el proyecto en el que colaboré con Carlos Ferrater un proyecto para la Villa Olímpica de tres manzanas en la Villa Olímpica en la antigua fábrica y que proyectamos a finales de los años 80 y además no solo nos inspiramos en los Crescens de Londres en la Riri-Riboli en esta idea de ciudad que se hace a través de la juxtaposición de la repetición de la creación de una trama urbana lo esencial no es crear una singularidad un hecho extraordinario algo fuera de lo corriente sino todo lo contrario crear este continuum urbano que está en la Riri-Riboli por ejemplo y también estudiamos muy a fondo los proyectos del IVA de Berlín que precisamente dirigió Josef Paul Clayus y una de sus primeras intervenciones también como inspiradora de todo el IVA de Berlín que es esta nueva manzana moderna abstracta pero al mismo tiempo también de manzana casi cerrada definiendo calles casi corredor digamos como actualizando esta arquitectura más clásica más urbana de los siglos XVIII y XIX esto es lo que intentamos hacer en este proyecto en el cual digamos lo que se expresaba era la estructura cerda del Sánchez Cerda la arquitectura moderna la arquitectura del movimiento moderno toda una plasticidad moderna utilizamos prefabricados y sobre todo también digamos no solamente se estudiaron muy bien las plantas las plantas que siguen funcionando muy bien es un conjunto muy deseado poder vivir en él con cuatro habitaciones por rellano por vivienda que pueden ser podían ser cuatro habitaciones con los dos baños y la cocina comedor estar atravesando o podían ser cuatro habitaciones dando al interior de manzana con la cocina y comedor en este lado además de la solución de esquina donde digamos la tipología se transformaba había bastantes variantes pero en el fondo eran estas dos tipologías entre medianeras y la tipología de la esquina aunque ya digo había bastantes variantes y aunque también había una diferencia porque las viviendas que coronan el conjunto son duples es decir sobre una cierta unidad de tipologías había una enorme también diversidad de variantes algo que también hizo Le Corbusier en la unidad de habitación y además contamos con una magnífica paisajista desgraciadamente ya fallecida que fue Beth Figueras con la que se proyectó toda esta trama cinemática policromada de distintos materiales texturas sonidos vegetaciones que está en el jardín interior de las tres manzanas y que los une otro proyecto bastante similar en esta lógica pero con un ingrediente nuevo es este concurso que se planteó en Viena muy vanguardista que planteó la responsable de la igualdad de género en el municipio de Viena Eva Kail que es decir vamos a hacer que las viviendas las hagan solo mujeres arquitectas las mujeres arquitectas hay despachos pero de alguna manera les cuesta mucho más llegar a encargos públicos por una serie de razones y se trata de hacer un concurso entre solo mujeres arquitectas bueno esto requiere una cierta normativa especial porque en principio no es aplicable directamente pero no se pueden hacer concursos solo para mujeres o solo para jóvenes puede haber una se puede recurrir diciendo que se está excluyendo a ciertos sectores pero bueno Viena y Eva Kail consiguieron este cambio normativo que permitía convocar solo a mujeres entonces digamos esto permitió bueno ganó Francisca Ullman para hacer todo el plan y compartió el proyecto con Elsa Prosasca Gisela Prodeca y Liselote Peretti magníficas arquitectas muy buenas que habían hecho también vivienda edificios públicos exposiciones etcétera y Francisca Ullman es la que hizo el master plan entonces es un proyecto muy bueno muy interesante esos proyectos optimistas que nos dicen bueno se puede superar los problemas de la arquitectura moderna es un conjunto que hay cuatro autoras distintas que se han puesto de acuerdo por lo tanto hay toda una concatenación una cierta armonía sintonía de piezas distintas se puede atravesar es un paso que utilizan los vecinos que van a una zona residencial que hay aquí detrás por aquí es una avenida con el tranvía de transporte público luego se crea una zona de equipamientos donde hay una guardería una serie de policía etcétera hay más pequeños jardines más para niños más protegidos y aquí hay una zona para adolescentes entre otros muchos otros equipamientos están pensadas las circulaciones las cubiertas son comunitarias hay muchos espacios de relación y sobre todo además de este espacio que siempre es público que no se cierra hay un magnífico gradiente de lo público o lo privado esto es otra de las grandes cualidades de la arquitectura de los valores que hay que tener la arquitectura no solo es la planta si es flexible o no solo es el núcleo y la periferia sino que lo bueno es que la relación entre el espacio privado hasta el espacio público pase por muchos gradientes lo de lo público a lo privado del más ruidoso con transporte público con comercios a uno más tranquilo quizá con comercios más tranquilo más peatonal con cambio al pavimento a otro ya más verde más suave más blando luego ya pues a pasarelas etcétera hasta llegar a un jardín etcétera una pasarela un corredor que te lleva ya a la vivienda pero aún queda un espacio que es semi público y entras al final a tu vivienda pero digamos esta gradación es muy amplia tiene muchos pasos muchos gradientes estamos consiguiendo muy buena ciudad y muy buena vivienda y aquí se consigue además digamos que Elsa Prozasca hace una solución maestra digamos en que concentra el baño aquí la cocina la saca en un volumen para que se pueda ver desde la vivienda el espacio público los niños y niñas jugando y luego digamos hay cinco ámbitos puede haber hasta cinco ámbitos distintos uno, dos, tres, cuatro, cinco o digamos según la situación familiar la evolución si es una familia nuclear si es monomarental si hay adolescentes si hay gente mayor las distribuciones cambian esto también es otra de las cualidades de haber cualidades en el interior de la vivienda de nuevo tener muy claro el núcleo y digamos las piezas más flexibles más cambiables y la cocina en una situación desde un punto de vista feminista en una situación privilegiada en una situación en la cual el trabajo doméstico de la labor de la reproducción es lo más importante lo más visible también muy claramente situada aquí tenemos desde la entrada desde la avenida del tranvía todo el espacio peatonal hasta los lugares más tranquilos o los lugares para adolescentes desde el ayuntamiento planteamos en el 2016 un concurso con una idea similar teníamos 250 viviendas que se redujeron un poco lo que planteamos era que ganasen cuatro equipos el que lo hiciera mejor haría todo el master plan y haría una parte y los otros tres equipos harían cada uno una cuarta parte conseguimos que en el jurado estuviera Francisca Ullmann porque de hecho nos inspirábamos en la Magrèche Uteli-Horski-Hoff de Viena y además tuvimos la suerte que ganaron un equipo de mujeres cierto estudio de seis mujeres arquitectas muy buenas arquitectas y digamos bueno esto ha sido laborioso aún no ha empezado la obra hasta a punto porque digamos el proyecto que ellas presentaron era muy bueno esta es la Plaza de las Glorias si alguien conoce Barcelona esto es la Gran Vía la plaza está ahora en total remodelación ya es en gran parte un parque entonces son viviendas muy bien situadas al final del ensanche al principio del Poplanou entonces ellas propusieron un patio más pequeño y luego dos patios mucho más grandes una fachada más representativa un edificio escalonado bueno una propuesta realmente preciosa que es la que ganó entre 80 proyectos que es este proyecto y entonces lo que se ha hecho durante dos años es ajustar de manera que los otros tres equipos que quedaron segundo tercero y cuarto ellas hacen este trozo otro un equipo de Sevilla hace este trozo otro equipo hace este y otro hace este y ellas hacen este ellas hacen este de aquí etc. son cuatro equipos de arquitectos que también son equipos complejos que se han puesto de acuerdo durante dos años para que cada uno de sus proyectos de alguna manera vaya concatenándose con el otro no tenga relación o sea veamos cómo es la ciudad una obra de calidad podía ser una masa muy repetitiva muy dura y en cambio conseguimos esta variedad del urbano de que es digamos son cuatro operaciones distintas coordinadas unificadas en cuanto a tecnología en cuanto a criterios ecológicos de ahorro energético en cuanto al aparcamiento es común etc. y esto bueno también por suerte en México hay algunos ejemplos buenos de arquitectos que trabajan este encaje urbano esta obra de vivienda que se encaja en el tejido existente como Javier Sánchez y sus intervenciones series de viviendas a veces nuevas a veces aprovechando patrimonio aprovechando preexistencias en las colonias Roma y Condesa de Ciudad de México tenemos la de Mérida 49 la de Veracruz 60 y la del 13 de septiembre y aquí bueno el libro que publicó Arquine de su obra o el caso de Juan Carral que estudió nuestro máster y que ha hecho muchas viviendas sobre todo en la colonia Donceles en que va interviniendo estratégicamente en ciertos solares con viviendas para clase media muy bien pensadas muy sencillas muy económicas en Cancún y las intervenciones piensan siempre que puede haber comercios en la planta baja o algún equipamiento y van relacionadas con la potenciación creación transformación del espacio público es decir tenemos dos tipos de propuestas en las cuales este elemento de encaje urbano de crear ciudad con la tipología arquitectónica crear morfología urbana está presente y en otros casos podría ser más y voy a ir más rápido una ciudad por capas como es Almere como ya había propuesto Baqueme van der Broe para el Pampus en Ámsterdam distintas líneas de circulación distintas capas distintas visuales algo que en Almere del que hizo el plan general Rempuljas y Oma la ópera es de Saná de Casús y Jimas las viviendas pocas viviendas que hay que están muy elevadas están en una cota más alta en esta cota verde son de Cristian de Porcent Park digamos por lo tanto sería una ciudad por capas algo que también hizo Laura Espinadel al lado de la Margaret Chutlijotsky que es esta Compact City del 95 al 2001 que también es una concentración de muchos operadores en una manzana privados y públicos vivienda restaurantes almacenes tiendas etcétera aquí tenemos apartamentos workshops restaurantes fast food digamos talleres como veis una gran diversidad de usos en una plataforma en una plaza interior elevada y con almacenes comercios aparcamientos etcétera instalaciones más hundidas aquí es por donde pasa el tranvía y luego digamos ya elementos que se van elevando como sobre todo son las viviendas que están en la parte superior que son estas por lo tanto está lleno de estas plataformas de pasos y aquí tenemos los distintos niveles que está vivienda oficinas talleres tiendas restaurantes guarderías supermercado almacén workshops como se van cada color y cada capa se va superponiendo esto también se planteó en Barcelona en la idea genérica de las supermanzanas de las superillas aunque bueno su realización esencial es peatonalizar las calles del ensanche para que el tráfico sea perimetral y los interiores se peatonalicen algo que ya se ha hecho en el Poplar Nou en San Antonio etcétera pero la idea genérica si se hiciera en una nueva ciudad sería de nuevo una ciudad por capas en que almacenes depósitos de energía bancos etcétera tiendas todo esto aparcamientos todo esto estuviera subterráneo luego hubiera una ciudad verde una ciudad de equipamientos con bibliotecas centros de asistencia lugares también en los pisos también hubiera distintos equipamientos públicos y privados y luego la vivienda arriba la vivienda con paneles solares piscinas la vivienda la parte más alta donde da más sol da más el aire hay mejores vistas de nuevo por lo tanto como veis la idea de una ciudad por capas o pero bueno no toda la ciudad puede ser nueva se ha de rehabilitar rehabilitar y la sostenibilidad son claves en Barcelona se hizo toda una rehabilitación proactiva yendo a las fincas peores más vulnerables y este proyecto muy reconocido en Mataró es un proyecto de viviendas para jóvenes monitorizadas también viviendas pensadas desde la accesibilidad desde el ahorro energético desde la utilización de energías alternativas rehabilitación y sostenibilidad van de la mano en este caso estamos en una obra nueva y de hecho el método más representativo más cualificado más reconocido y más ejemplar es el de Lacaton Basal trabajando con Frédéric Druot que es todo el sistema que han establecido de la vivienda con este plus que las viviendas estas viviendas estas torres estos bloques terribles de las manovillies francesas no se tienen que derribar sino que es posible rehacerlos añadirles espacio fachadas instalaciones hacerlos más abiertos más transparentes más verdes con las pantas bajas útiles etcétera y hacerlo además sin tener que realojar a los habitantes el método Lacaton Basal ya sea de alguna manera reconocido y premiado y es toda una lección de cómo rehacer la vivienda moderna con todas sus limitaciones para hacerla más vivible y actualizarla con una medida tan sostenible como es la de no derribar ni desplazar a sus habitantes pero bueno digamos no todo está consolidado o no todo puede ser obra nueva proyectada por arquitectos sino que hay una cantidad de ejemplos también de los que se puede aprender de arquitecturas autoproducidas en el tiempo como el concurso previo en Lima que tuvo el soporte de su presidente arquitecto Pablo Beladón de Terry un proyecto de los años 60-70 muy interesante muy transformado sin duda con el tiempo de las propuestas iniciales de arquitectos muy reconocidos arquitectos de distintos países que habían realizado vivienda como James Stirl Aldo Mané etcétera que se ha ido transformando y que han ido ampliando sus usuarios o el caso de Solanda en Quito Ecuador bastante complejo una donación de un gran solar un proyecto digamos urbano sobre todo de definir una estructura parcelaria muy pequeña una agrupación de pequeños patios plazas jardines mayores hasta mayor escala todo un eje verde un eje verde de equipamiento aquí vemos con un eje con campos de deporte con escuelas etcétera gimnasio etcétera y digamos entregando a los futuros usuarios un módulo esencial con una cubierta de chapa y con un digamos algunos módulos esenciales aún se mantienen y con los años con la cooperación con la asociación con ayuda mutua se ha ido levantando un barrio en el sur de Quito un barrio digamos que está muy bien valorado lógicamente es para gente muy modesta clases populares clase media baja muchos del sector de la construcción que es lo que ha permitido construir este barrio digno prácticamente autoconstruido con esta ayuda lo que se llamaron políticas de autoconstrucción muy debatidas probablemente en algunos casos muy interesantes o como si el suburbio o la favela o la villa miseria se ha construido pues los programas que se han hecho en Río de Janeiro favela bairro o en Sao Paulo etcétera o se están haciendo en Buenos Aires de rehacer las favelas el método también en este caso más reconocido es el de Jorge Mario Jauregui utilizando la participación utilizando diagramas para rehacer y en todo un sistema más holístico para ir rehaciendo las favelas pero digamos claro digamos es cierto puede haber políticas de autoconstrucción o rehacer las favelas las villaniserias los barrios pobres autoconstruidos pero lo más inteligente y esto se hace a veces en países más modestos como Portugal o Uruguay es preverlo es decir bueno va a haber migración no hace falta vivienda pues bueno preveámosla demos este cobijo mínimo este cobijo digno antes digamos de que se produzca este suburbio se produzca digamos la chabola se produzca digamos esta autoconstrucción sin instalaciones esto por ejemplo es lo que hizo la Portugal revolucionaria en el 74 la revolución de los claveles en que toda la sociedad se puso toda a rehacer los barrios a rehacer digamos todos los barrios más populares las galerías interiores que había digamos vivienda muy degradada a rehacerla con proyectos de arquitectos e ingenieros y a raíz de esto el alcalde comunista de Ébora encargó a Álvaro Siza un barrio para los migrantes del campo que iban a Ébora la Malagueira es un proyecto de Álvaro Siza Vieira hecho también con la participación de los futuros usuarios casi tan grande como el centro histórico de Ébora una ciudad histórica de origen romano pero lo que hizo Álvaro Siza que tenemos la maqueta es despreciar la herencia de la arquitectura moderna lo que se había proyectado lo que había de torres y bloques reconocerla integrarla y reconocer las preexistencias rurales de antiguos caminos etcétera y plantear una especie de mad building una especie de gran trama con unas tipologías de vivienda muy limitadas muy inspiradas en la arquitectura popular pero dando un salto yo diría que los dos grandes saltos que se han dado en la arquitectura de la vivienda contemporánea son el de la catón basal es decir no derribamos rehacemos esto es una lección de democracia de sostenibilidad de empatía con la gente me parece un cambio de un grado más de democratización y la maladeira de Álvaro Siza también es decir no la arquitectura moderna vale bien pero la gente ha de vivir en viviendas que se sienta bien que le rememoren su vivienda de origen popular su vivienda rural que potencie la relación entre las personas que tengan espacio público equipamientos digamos hemos de aprender de la experiencia es lo que hizo Álvaro Siza también es un cambio total es un giro copernicano definir una tipología de vivienda con pocas variaciones con el patio más hacia afuera o hacia adentro una estructura escalonada de volúmenes que pueden ir creciendo una estructura bastante fuerte con algunos elementos de relación como esta especie de acueducto quizás de lo más flojo y luego un muy buen espacio público el espacio público que lo proyectó Inés Norton es una rememoración del espacio rural con albercas con escalones con caminos es decir no es un espacio que quiere ser urbano sino que es un espacio que quiere recuperar que aflore el verde que aflore la memoria del campo entonces digamos este es un gran cambio del espacio público las tipologías y este haberse inspirado en la arquitectura popular es decir bueno si la arquitectura popular que además Tábora y él estudiaron pues vamos a hacer rehacer esta arquitectura con una lógica moderna con una fuerza volumétrica un orden suficiente para poder absorber todos los cambios que la gente necesariamente va a hacer y va a plantar árboles va a pintar va a transformar va a ser añadidos pero con una arquitectura suficientemente compacta definida como para aguantarlo pero para de alguna manera demostrar que la arquitectura del futuro es esta ¿no? ¿qué es esta? lo que además sobre todo para los nuevos tejidos en Latinoamérica es una arquitectura de media o baja altura y media una densidad media ¿no? como el tunal experimental en Bogotá ¿no? en Colombia de M.C. de Murcia de esta arquitecta que proyectó con tantísimo cuidado este conjunto con un sistema de una combinatoria volumétrica que estudió con mucho detalle en este espíritu vanguardista de los 70 ¿no? unos módulos llenos vacíos escalonados y que se realizaron ¿no? con esta estructura de nueve módulos que se van escalonando algunos quedan como vacíos y van habiendo estas escaleras que conducen a los pisos superiores con tres y cuatro pisos y que crean digamos este barrio con tanta vida ¿no? que pueden tener comercios en planta baja subiendo etcétera aquí tenemos el resultado de esta combinatoria volumétrica que parte digamos de esta trama y de una idea de combinatoria y de flexibilidad un proyecto magnífico ¿no? que yo creo que está en la línea de lo que tendría que ser el futuro que nos quedan algunas cuestiones rápidas para terminar una de ellas es otro mito ¿no? el mito de la propiedad que es un mito totalmente potenciado por el sector inmobiliario que sostiene que todo el mundo quiere ser propietario ya sabemos a lo que llevó ¿no? a toda la crisis de las hipotecas del mortgage de la inversión subprime etcétera a millones de personas que sufrieron la tragedia para perder su vivienda hay otras alternativas hay al alquiler que es muy clásica algunos pueden decir muy antiguas pero bueno mucha gente vive de alquiler en Barcelona casi el 40% de la gente vive de alquiler hay este mito de que en Latinoamérica todo el mundo es propietario que es falso en Buenos Aires en Bogotá en Medellín en Ciudad de México en Río de Janeiro en Sao Paulo casi el 30% es alquiler en las favelas hay un porcentaje altísimo de alquiler siempre hay gente que alquila porque son jóvenes porque están en movimiento porque llegan a la ciudad porque prefieren poder cambiar digamos de alquiler es una solución digna no para explotar a los inquilinos y hay otras hay otras soluciones ha de haber otras soluciones sin duda como son las cooperativas de vivienda etcétera o se han de inventar no hay solo dos sistemas de tenencia o eres propietario o alquilas no no puede haber cesiones puede haber pactos puede haber comunidades que se organizan digamos Raquel Roni que analiza la situación actual la diagnostica esta guerra de los lugares esta experta brasileña en un libro imprescindible para conocer la situación que es una situación terrible en Barcelona en Cataluña los que están de alquiler han de pagar el 51% de sus ingresos para pagar el alquiler la ciudad está llena de homeless hay gente que se tiene que autoconstruir su barraca hay continuamente desahucios ahora están parados por digamos la situación de la pandemia pero vamos seguirán acumulando la vivienda de ser un derecho y por lo tanto esto nos plantea no solamente políticas de vivienda sino cómo se afronta la emergencia sigue habiendo un problema de emergencia y un problema una cuestión moderna no resuelta aún cómo podemos proyectar módulos industrializados como planteó Paul Rudolph en la Oriental Masonic Garden en New Harlem en los años 70 una solución muy digna de una especie de móvil home que creaban tejido creaban ciudad o cómo ha estado trabajando estos dos arquitectos mexicanos Carlos González Ló y Mario Genautado de estas viviendas crecederas que han proyectado para México para Guatemala etcétera digamos se ha de ver cómo se puede construir vivienda rápidamente de emergencia o ya sea más prefabricada como esta más industrializada o ya sea más autoconstruida más artesanal aquí en Barcelona hemos impulsado los APRO que son estos alojamientos hechos con contenedores marítimos ya se construyó uno y se van a construir más y en Argentina se acaba de fallar este concurso de hábitats emergentes que destacó dos de los proyectos ganadores que ganó en la zona del noroeste argentino un proyecto de la UBA de Buenos Aires la Casa Sombrilla un proyecto magnífico más frágil más autoconstruible y otro proyecto más próximo a la Amazonia House Garden el proyecto Ubuntu de la zona pampeana de la Universidad Nacional de La Plata digamos 2020 acaba de ser este concurso en Argentina o Barcelona también 2019 digamos la emergencia utilizar la industrialización inventar para poder construir rápido porque la necesidad de vivienda es perentorio y por último ya termino la co-vivienda el co-housing la vida comunitaria soluciones que no sean ni propiedad ni alquiler que tendrían que existir muchas más y que surgen de los socialistas utópicos del proyecto de Alba Mirdal y Sven Markelius aún en funcionamiento con cola para poder ir a vivir esta vivienda comunitaria con viviendas pequeñas y con muchos servicios en planta baja las cooperativas de las que Uruguay es modelo Uruguay y Dinamarca de ayuda mutua y de ahorro previo a veces de nueva planta y a veces de rehabilitación el modelo uruguayo ha influido mucho por ejemplo en España aquí tenemos el Concibibi 1 que está en el centro histórico en el puerto de Montevideo rehabilitando piezas existentes y construyendo dentro nuevos patios el proyecto más pequeño Mujefa llevado adelante por asociaciones vecinales asociaciones comunitarias cooperativas dirigidas por mujeres y termino con la política de vivienda en Barcelona del co-housing ahora hay 10 proyectos funcionando dos ya terminados el más famoso La Borda cinco concursos del año 2016 y tres concursos del 2019 fallados ahora terminamos con Campanjo que es un conjunto industrial que los vecinos ocuparon el 11 de junio del 2011 y lo han autogestionado y en este momento ya hay un convenio para que autogestionen todo el conjunto y la cooperativa más modélica más conocida es La Borda de la Col Arquitectes aquí está las distintas reuniones de la comunidad pensando cómo funcionará cómo podrían ser las viviendas del proyecto de los arquitectos de la Col como pensando aquí la gran ventaja es que se conocen los futuros usuarios cosa que muchas veces no pasa en el mundo de la arquitectura hasta definir unas viviendas de 3, 4 y 5 ámbitos de 45, 60 y 75 metros cuadrados más o menos piezas bastante grandes son las en las que se basa de bastante altura para que sean más flexibles aquí tenemos las obras la primera madera es el edificio de madera más alto de España los dos arquitectos Cristina Gamboa y Paul Masoni de la Col Cooperativa de Arquitectas la obra en construcción la obra ya casi acabada la inauguración que yo como concejal de vivienda tuve el privilegio de inaugurar y la la obra ya funcionando con 28 unidades de convivencia que han podido aguantar el confinamiento la pandemia pues como comunidad con mucha más con una cubierta verde con una zona polivaliente con otra cubierta para juegos etcétera digamos con mucho espacio comunitario que sería bueno digamos la solución del futuro son vivir en comunidad o viviendas dotacionales etcétera bien hemos repasado una serie de temas que espero que que os hayan interesado que no os hayan os haya parecido muy pesado demasiadas referencias y bueno quedo a vuestra disposición por si tenéis preguntas si queréis intervenir etcétera muchas gracias y José María te saludo y te agradezco realmente pues esta esta clase magistral ¿no? para nosotros es muy importante en esta tercera edición comenzar así ¿no? creo que pues no podría ser mejor desgraciadamente digo nos hubiera encantado estar en persona ¿no? vernos como sucedió también el año anterior en la segunda edición con Zayda que fue una experiencia pues muy especial pero ahora pues nos toca estar cada uno frente a las pantallas y y claro ¿no? uno después de ver toda esta información tan valiosa se queda pensando ¿no? aquí yo anotando que cosas es demasiado y y ahora me quedo con una reflexión en el apartado que decía sobre prever el suburbio ¿no? porque aquí estamos trabajando mucho en zonas céntricas de la ciudad pero realmente criticamos mucho lo que se ha hecho en las afueras y es que no hay una solución que que se haya dado que que funcione ¿no? entonces nos vamos como a todo este tema de la autoconstrucción que muchas veces funciona mejor que lo que diseñan los arquitectos ¿no? y que lo que está pensado de una manera económica financiera con más estudios y y que realmente fracasa terriblemente entonces pues muchas gracias realmente digo para todos creo que hay muchas cosas que se profundizarán a lo largo de de este diplomado digo con Graciano seguramente no no quedará ninguna duda y no sé si alguien tenga una pregunta o algún comentario Graciano también puede tener ahí los comentarios que se han hecho en en YouTube ¿no? Sí digo yo le agradezco muchísimo José María el hecho de haber participado realmente ha sido muy bonito retomar todos estos todos estos ejemplos volver a introducir nuevos toda esta experiencia nueva digamos en el ayuntamiento entonces tener como este testigo ¿no? de primera mano ¿no? de lo que se hizo y de probar ¿no? de una cierta forma toda esta teoría aplicarla a la práctica yo no sé si aquí los participantes que están conectados quieren aprovechar para hacer digamos unas preguntas creo que sería interesante ¿no? ¿quién mejor de José María pueda responder? Sí si hay preguntas damos la palabra si no contesto lo que habéis comentado pero creo que es mejor si hay preguntas pues yo tengo una pregunta perfecto buenos días buenas tardes mi nombre es Alejandro Ramírez estoy aquí en Guadalajara y mi pregunta va directa enfocada a la situación de las cooperativas de vivienda sé que es un las cooperativas de vivienda tanto en Uruguay como en algunos países europeos ya son formas de accesibilidad a la vivienda muy antiguas pero en el caso de España cómo se han este aceptado ese tipo de forma de vivienda y cómo se puede también cómo se puede haber este no quiero decir la palabra pero cómo se puede transversar la idea de la cooperativa de vivienda hace poco me metí a una página de cooperativa de vivienda de España y ve que las rentas o las aportaciones que se tienen que dar pues son muy 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 altas estaba estaba viendo una cooperativa de vivienda en Valencia creo que era en Valencia donde este iban a transformar el estadio de fútbol en edificios y pues en la accesibilidad al departamento y una sola habitación pues estoy viendo que son miles de euros no sé este cómo se ha transversado esa situación ahí en España bien es una pregunta interesante digamos bueno nos hemos de intentar no confundirnos algunas veces se habla de de co-living y eso son promociones privadas entonces son promociones que pueden ser caras luego claro depende digamos ahora en este momento hay un renacer de las cooperativas ha habido ya otras generaciones de cooperativas en los años 70 esta generación de cooperativas en cierta manera se terminó hubo ciertos problemas de gestión económicos sobre todo en cooperativas de sindicatos y bueno digamos tuvo una cierta decaída y ahora hace 4 o 5 años hay un resurgimiento ahora hay unas 50 cooperativas de vivienda algunas terminadas otras en proyecto en construcción y otras aún se están gestionando en toda España y en Cataluña hay unas 20 y de ellas 10 están en Barcelona entonces claro digamos esto digamos las que son cooperativas más auténticas ya digo las que autogestiona la propia cooperativa consiguiendo ayudas de la banca ética o ayudas de los ayuntamientos en los que están radicados ya digo otra cosa es el co-living que son promociones privadas y puede ser digamos puede tener más coste entonces en estas promociones por ejemplo la que se ha terminado en Madrid que es entre patios es un poco más cara porque Madrid no les cedió el terreno entonces digamos ha salido a un precio por debajo del mercado pero han tenido que pagar el alto precio del suelo aunque no está en el centro de Madrid está en Madrid en cambio por ejemplo las de Barcelona las 10 que promocionamos nosotros en Barcelona salen a mitad de precio del mercado porque menos de la mitad porque el suelo se le cede gratuitamente bueno pagan un canon 500 euros muy pequeño un canon simbólico se le cede por 75 años más 15 es una cesión del suelo que es lo más caro pero además no están obligados a hacer plazas de aparcamiento que también tiene un coste digamos en la borde hay 28 viviendas tendrían que haber hecho dos sótanos con plazas de aparcamiento para cumplir la normativa nosotros cambiamos la normativa y ya no es obligatorio hacer plazas de aparcamiento es decir que en el caso de estas cooperativas que se están construyendo en Barcelona se ha ahorrado el coste del terreno 30 o 40% y el coste de las plantas de aparcamiento subterráneo un 20 o 25% es decir que el coste es solo la construcción el coste más industrial de la construcción con lo cual digamos sí que realmente se reduce con lo cual es cierto sí que es cierto lógicamente se tiene digamos la cooperativa tiene que conseguir pagar digamos por ejemplo la mitad de lo que costaría el proyecto entonces ¿cómo lo hace? pagan una parte personalmente con ayudas familiares otra parte la han pagado con bonos con accionistas que las ayudan y otra parte con ayudas con préstamos de la banca ética que les ha prestado el dinero digamos se ha gestionado económicamente en distintos partes porcentajes con lo cual ellos están pagando ciertos gastos una acumulación de capital por si tienen que afrontar obras etcétera pero digamos los que viven habrán pagado por ejemplo en el caso de la borda unos 18.000 20.000 euros inicialmente que es el 10% de lo que costaría la vivienda y están pagando unos 500 euros para amortizar de alguna manera el préstamo de la banca ética entonces digamos hace la vivienda mucho más asequible más enraizada en el barrio para lógicamente claro digamos hay que ser gente que tenga unos ciertos recursos por lo menos millennials que tengan un sueldo para que puedan pagar estos 500 euros al mes que es un alquiler en el caso de Barcelona es un alquiler baratísimo pero bueno todo tiene digamos sus pros y sus contras y puede tener también sus tergiversaciones y en el caso de las cooperativas bueno digamos nosotros nos hemos basado también en la experiencia de Holanda de Dinamarca de Uruguay y lógicamente hemos intentado plantear estas cooperativas intentando que no se comitieran los errores no salieran los problemas que han salido en otros lugares no sé si he aclarado las dudas que no pase listo muy bien gracias 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 ¿alguien más quiere preguntar algo? yo tengo otra duda si habla Alberto desde la Ciudad de México y me quedé me quedé un poco tocado por las imágenes tan fuertes que presentaban en la presentación sobre estos grandes ensambles parisinos de las afueras de París donde pues si hay noches donde se queman se queman cosas se destruye se destruye toda la infraestructura que que en cierto sentido fue trabajo colectivo de de las personas y construyó y costó dinero y tiempo construirse y me quedo pensando que también hay otros ensambles allá o acá en la Ciudad de México casos de Nonualco Tlatelolco o la Miguel Alemán que funcionan bastante bien en su opinión ¿cuál sería la diferencia entre esas políticas de vivienda masivas de de los ejemplos que funcionan bien y otros ejemplos que no han no han funcionado claramente no han funcionado como deberían si no a ver tu pregunta es muy interesante porque digamos los arquitectos hay una tendencia a intentar ver las obras cuando se acaban las obras y más estelares y no a pensar cuando funcionan o cuando no funcionan ¿por qué? ¿por qué unas funcionan y otras no? tu pregunta está muy bien ¿no? porque Nonalco Tlatelolco más o menos funciona ¿no? digamos aunque haya un edificio que el sismo lo deterioró y el conjunto presidente alemán también más o menos funciona y en cambio la mayor parte de estos barrios incluso a veces proyectados por buenos arquitectos con buenas intenciones etcétera a franceses en Toulouse en París etcétera en Marsella no funcionan ¿no? hay muchas razones otra pregunta por ejemplo que nos hemos hecho es ¿por qué Robin Hood Gardens de los Smithsons como muchos lo sabréis se ha tenido que derribar ¿no? ¿por qué Robin Hood Gardens se derribó y otros conjuntos de Londres no? yo creo que es una cuestión muy importante porque es aprender por qué funcionan y por qué no ¿no? y cómo se puede resolver ¿no? digamos es también lo que he dicho al principio funcionan aquellos conjuntos que forman parte de la ciudad ¿no? los dos que ha citado de Ciudad de México tienen mucho tamaño y mucho volumen en el caso del presidente alemán pero están en la ciudad ¿no? entonces digamos esta ya es una gran cualidad un gran valor formar parte de la ciudad los grandes conjuntos franceses están en la periferia están lejísimos están a muchos kilómetros están bien comunicados en transporte público pero digamos lo que decidieron en Francia en los años de la posguerra es cantidad mucha cantidad pero además muy segregados de la ciudad ¿no? ya es un elemento ¿no? luego hay también los equipamientos la historia las capas que hay ¿no? digamos en los dos conjuntos de los que hablas hay ciudad pero también sobre todo en Tratelolco hay memoria bueno memoria de todo tipo también hay memoria digamos trágica ¿no? pero digamos en cierta manera hay también otra cosa que es organización vecinal ¿no? que también pasa en Tratelolco que hay mucha mucha organización vecinal comunitaria etcétera ¿no? que ese es otro valor ¿no? es un valor que tienen quizá más unas culturas que otras pero que también la arquitectura como está diseñada puede favorecer si hay más lugares de encuentro espacios comunitarios etcétera y que en los grandes ensambles no favorecen en absoluto ¿no? y luego claro digamos Mario Pani proyectó muy bien bueno los dos conjuntos son de Mario Pani y su equipo si no recuerdo mal posiblemente hay más variedad y es más flexible en Nonaco Tatelolco el conjunto presidente alemán está bien pero bueno yo personalmente considero que hay demasiada fragmentación y duplex y triplex y es demasiado laberíntico y está el espacio muy condicionado no he estudiado en detalle cómo está funcionando ¿no? pero digamos yo creo que si Mario Pani en Tatelolco hizo conjuntos más variados y más flexibles en el presidente alemán cayó en el gran error del movimiento moderno que es definir demasiado el espacio compatibilizarlo demasiado ajustarlo demasiado digo que esto es un error que paga cara la arquitectura moderna cuando se ajusta demasiado a una estructura a un programa y luego es difícil de poder gestionar su evolución y su transformación no sé si te he aclarado pero bueno lo que tú preguntas es un tema de investigación ¿no? porque pero que es muy interesante ¿no? porque unos conjuntos funcionan y otros no bueno porque el nemausus funciona el que hemos visto funciona o la casa block funciona ¿no? y en cambio hay otros que no ¿no? que como sabes el Purik Igoe del Minuro Yamasaki se derribó nunca funcionar ¿no? ¿por qué no funcionó este conjunto de bloques en San Luis y por qué funciona en cambio Tate Loco? ¿por qué no funciona bien un conjunto de vivienda social con corredor en Londres y en cambio Robin Hood Gardens no influye mucho el barrio donde está etcétera los intereses están en inmobiliarios la gente que vive ¿no? si la gente que vive y esto bueno Graciano Bravo lo está estudiando de Alejandro Con ¿no? se llama el arquitecto ¿cómo? Alejandro Son Son Alejandro Son digamos digo que es muy buena arquitectura ¿no? pero digamos una cosa que es clave que esto explica por ejemplo Colin Ward ¿no? si la gente se identifica con su vivienda sea como sea claro como más ha intervenido como más en cierta manera se identifica como más se ajusta su vida más se identificará ¿no? y como más considera que lo público en cierta manera pues lo ha tenido en cuenta y sin cambio se ve que lo pone en un lugar bueno pues marginado que no se encuentra bien que no se identifica pues es muy importante digamos la identificación de la gente con su vivienda colectiva ¿no? digamos si se genera una capacidad de identificación de relación de pertenencia de organización acostumbra a funcionar bien si esto no se genera y la arquitectura puede influir incluye el barrio la estructura los espacios comunitarios las tipologías pues acaba degradándose pero bueno es un tema abierto a pensar ¿no? Gracias Patricia ¿querías aportar algo? Pues una pregunta que respondió un poco con la respuesta ahora Alberto de esa vivienda de autoconstrucción que por un lado está el derecho de las personas a tener una vivienda pero empiezan con recursos mínimos y esos modelos o ¿cómo se dirá? condominios o conjunto de viviendas que se hacen en autoconstrucción pues generan una estética pues muy muy variopinta ¿no? este porque cada quien está poniendo lo suyo según sus posibilidades y sus gustos entonces intervenir o el gobierno o como cooperativa a los vecinos para regular el crecimiento armónico de ese tipo de vivienda no sin dejar de ver lo valioso que respondía al final de esta respuesta que es para una persona darse cuenta que él puso de lo suyo en la construcción de su vivienda si no lo que dices también es muy interesante o se relaciona con lo que decía bueno Colin Ward explica que la gente que ha intervenido en su vivienda ya sea autoconstruyéndola o porque digamos ha podido participar o de alguna manera ha contribuido a terminarla se identifica mucho más que aquella que se la han adjudicado de una manera directa sin ningún esfuerzo y que no 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 tiene ningún ningún amor por la vivienda que la han adjudicado la considera extraña entonces los procesos de autoconstrucción y las políticas de autoconstrucción desde mi punto de vista tienen esta cualidad claro si tú vas al conjunto previo en Lima es muy variopinto y está en obras pero claro digamos la gente vive ahí o vas a Solanda y es cierto de alguna manera son barrios que es difícil que se degraden porque es cierto que a veces puede haber abusos y alguien que hace una escalera y ocupa espacio público etcétera pero en general de alguna manera si se organizan bien van viviendo porque va estando vivos va creciendo se va desarrollando porque ahí está aprovechan la vitalidad de la propia gente yo recuerdo la primera vez que fui a ver el PREVI en Lima la gente estaba muy orgullosa pero muy satisfecha y además algunos se acordaban de quién era el arquitecto que había hecho al principio su casa y muchos decían que lo habían ido cambiando durante 25 años digamos hay un sentido de orgullo de pertenencia cuando has podido intervenir o participar o transformar tu vivienda seguro que también en el Tunal o en la Malagueira aunque ya está hecha por arquitecto como que han podido transformarla se la siente mucho más suya entonces yo creo que sí que esto también es un valor que a veces no es fácil de introducir porque vamos los arquitectos hemos de proyectar pero es cierto que si conseguimos proyectar una arquitectura de vivienda que la gente pueda terminar pueda transformar etcétera como más facilidades le demos para que la pueda ir transformando y se la pueda ir apropiando más se va a identificar con esta vivienda y más la va a cuidar o sea que bueno pasa que bueno sí gracias gracias alguien más yo yo tengo una pregunta Gemma buenas tardes soy Gemma justo nos comentaba Graciano sobre el papel como arquitectas y arquitectos de educar que no sabemos si es la palabra correcta pero bueno la usaré de esa forma sobre la no binariedad de la vivienda digo sé que es un tema complicado en cuanto a género entonces lo trasporlo hacia la hacia la vivienda y cómo se cómo podemos incluir este tipo de proyectos en las ciudades y que la gente responda de buena forma no binariedad como que que significa como no de género no 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 como al final se mencionaba sobre que la gente o alquila o es propietario no o sea en ese sentido sabiendo que hay diferentes tipologías o estilos de vivienda como como se pueden incluir ese tipo de proyectos en las ciudades pero teniendo en cuenta esta dualidad bueno esta dualidad que es un poco limitativa no de solo ser o propietario o solo alquilar no si en la propiedad también hay hay variantes no porque puede haber propiedades compartidas otras otras cuestiones y en el alquiler también hay distintos grados no porque puede haber un alquiler más público un alquiler privado cuando el alquiler es privado es importante que sea asequible que no pase unos topes esto en España se está consiguiendo digamos que haya unos topes máximos de alquiler que no sobrepasen y que no se especule demasiado y se puede en Francia bueno ya lo han hecho en Francia y en Berlín con resultados polémicos en Francia hay un poco mejor en Berlín hay una polémica digamos Francia y Berlín en relación a los alquileres para dignificarlos en Berlín hay como un 70 o 80% de alquiler y en París también como un 50% en Viena el alquiler la vivienda asequible en Viena es dos terceras partes solo una tercera parte de propiedad de mercado entonces también en alquiler hay distintas situaciones si es un alquiler privado que son privados que alquilan se ha de conseguir que los alquileres no sobrepasen un cierto techo si es pública también hay varios gradientes porque si la persona tiene unos ciertos recursos aunque muy limitados paga en función de sus recursos en Barcelona en este caso en función de los sueldos que tienen pueden pagar 80 euros al mes o 100 dólares o 500 en función de lo que ganan cada mes y luego cuando no hay recursos pues poder tener una vivienda pagando prácticamente algo simbólico que sea pública bueno que este es el gran problema para las personas que no tienen trabajo para migrantes para los sin techo como de alguna manera pueden tener un alojamiento en este caso digamos lo que se hace que sea más un alojamiento mínimo sin pagar nada entonces claro digamos esto te hace ver dejando aparte la propiedad bueno puede ser una solución digna para una familia con recursos una persona que está en un lugar ya definitivo pero digamos el alquiler tiene muchos gradientes y luego también hay por ejemplo propietarios que ceden su vivienda en lo que se llama masovería urbana que es que te ceden la vivienda con un mal estado y tú la rehabilitas entonces esto ya es más minoritario pero también se hace puede ser privado público pero no lo parece por ahí bastante escaso por ejemplo para darte cifras para ilustrar como esta variedad que no es esto o eres propietario o alquilas y si alquilas estás en general como si no tienes muchos recursos muy desprotegido bueno y si tienes recursos pues vas a pagar un alquiler alto hay más matices entonces por ejemplo en Barcelona por desgracia solo tenemos un 2% de vivienda pública es decir solo un 2% de las personas de Barcelona tienen una vivienda que es del ayuntamiento que es pública y pagan poco pero hay un 2% más que son propietarios que la ceden más barata son familia porque son amigos porque no quieren especular por simpatía porque prefieren tener a alguien que les cuide su vivienda y no tener problemas etcétera esto es un 2% es decir hay tanta vivienda pública en Barcelona como vivienda de personas que la ceden sin especular de una manera más como filantrópica bueno entonces hay bastantes galaciones y luego están eso las cooperativas las cooperativas hay digamos la cooperativa sí que en principio es hay también distintas hay cooperativas que se unen solo para comprar también digamos es otra variante después hay cooperativas y existen que se juntan para gestionar un proyecto y al final ser propietarios bueno tenemos ese otro tip es ser propietario pero no en el mercado sino ser propietario organizándote en un sindicato en una cooperativa con lo cual lo que consigues es más barata porque ya la cooperativa se cuida de tener el terreno más barato o cedido o una permuta de que la vivienda esté todo muy ajustado y puedes conseguir ser propietario por un 60 o 70% el precio del mercado y luego están las cooperativas que hay algunas que son más privadas e intentan abrirse camino en el mercado privado y otras que recurren a ayudas públicas que son las cooperativas de Barcelona que hay como una docena organizadas estas luchan e intentan y concursan para tener la ayuda pública que implica sobre todo tener suelo que le cedan suelo o otro tipo de ayudas entonces bueno es para que veas que no es solo esta binariedad o eres propietario o alquilas sino que en la propiedad puedes llegar a la propiedad por una cooperativa alquilando hay muchas gradaciones y luego además puede ser si estás en una cooperativa como las de Barcelona o las que hay en España no eres ni propietario ni alquilas el propietario sigue siendo el ayuntamiento sigue siendo la sociedad porque es la propietaria del suelo la propietaria del suelo sigue siendo pública te la han cedido y tú vives en una vivienda que la tienes por 75 años y pagas una cuota para mantenerla y para pagar la deuda para pagar el préstamo entonces bueno pagas un alquiler pero tampoco estás en alquiler porque estás seguro no te puede echar nadie porque tú tienes derecho a estar allí 75 años pero claro llega un momento en que este edificio volverá a ser municipal posiblemente el día que llegue no sé si llegaremos a estar vivos el ayuntamiento decidirá volverla a ceder a la misma cooperativa o a otra pero bueno no sé si me explico digamos hemos de ver que hay muchos gradientes y muchas posibilidades y como más pensemos e inventemos y eso también podemos hacer mucho los arquitectos mejor porque esto da más libertad más accesibilidad más variedad perfecto muchas gracias José María aquí tenemos unas preguntas que nos hacen en el Facebook del ESARC porque este evento fue abierto entonces si tienes la posibilidad me gustaría podértelas leer vale prefieres que te las leas todas de corrido o una a uno ¿cuántas son? ¿cuántas son? no sé como cinco si no me equivoco pues no las dices de corrido y las contesto en una única respuesta ok entonces Gustavo Rivera pregunta ¿cuál es la densidad y área adecuada para la vivienda de interés social? en el contexto mexicano así como ¿qué porcentaje es adecuado para destinar a la vivienda proporcionalmente al ingreso destinado a ese sector? saludos desde Tlajomulco Jalisco México luego ahí los saludos del doctor Manuel Martín que habla de Charlotte con mucho afecto habla de Charlotte Perlian y dice que Charlotte Perlian proponía en el 29 14 metros cuadrados como célula biológica por persona pero esto debería combinarse con la flexibilidad y la polivalencia unido a un comentario que hizo Saida Mushi en la red luego tenemos otra pregunta del maestro Andrés Andrés Pimpo Andrés Ampudia que dice muchas felicidades por la excelente charla quisiera preguntarle al doctor José María Montaner qué resultados y cómo ha funcionado el programa Tu tens la clau gracias y otra pregunta de Andrea Pliego que dice ¿cómo transformarían los valores de la sustentabilidad a la vivienda? ¿cómo estos valores sistémicos incluyen o responden a los problemas identificados en la vivienda a lo largo del tiempo? La última es la que he entendido menos ¿la puedes repetir? Sí Andrea Pliego pregunta ¿cómo transformarían los valores de sustentabilidad a la vivienda? ¿cómo estos valores sistémicos incluyen o responden a los problemas identificados de la vivienda a lo largo del tiempo? Vale no contesto sí mejor son preguntas interesantes bueno la primera de Rivera la cuestión de la densidad que yo he planteado también es una cuestión que se planteó en el concurso previo en Lima que es baja altura y alta densidad yo creo que esto es un poco exagerado porque con baja altura conseguir mucha densidad bueno más gracia no lo sabe que ha estudiado los matbuildings el matbuilding da una cierta pista yo creo que por ejemplo el tunal es un buen ejemplo yo creo que pregunta por la densidad la densidad depende de cada cultura es lo que he dicho al principio hay un cierto lógicamente yo creo que 50 viviendas por hectárea es poca densidad está mal 100 es justito 150 no está mal 150 y 200 está bien 150 o 200 viviendas por hectárea pues sería eso pues sí la cierta podría ser más compacto digamos como claro digamos como sabéis se puede llegar a 500 600 viviendas por hectárea a bestialidades que implican pues torres y bloques esto digamos es algo que cada sociedad ha de decidir es muy coyuntural pero yo creo que digamos ha de haber cierta densidad no puede ser no podemos hacer ciudad con ciudad jardín con casas unifamiliares o apareadas pero también yo creo que en este momento no podemos hacer ciudad con bloques y torres muy altos y con una alta densidad porque hoy funcionaría menos las soluciones han de ser más de media altura baja altura media altura y de media densidad pero bueno es una cuestión abierta que tendríamos que un poco coger ejemplos de la densidad que tiene cada ejemplo cómo funciona y ver también la densidad que cada plan urbanístico permite en cada lugar y cómo funciona pero bueno me reafirmo en esta digamos como media altura y media densidad una media densidad que estaría entre 150 y 200 viviendas multiplicado por dos y pico serían los habitantes por hectárea bueno a Manuel Martín lo envío un abrazo espero que esté bien de salud tengo mucho afecto por él y digamos en algún momento se ha hablado de los metros cuadrados por persona lo dijo Sarro Perrián lo mismo Ildefonso Cerdá también pensó el volumen no pensó en metros cuadrados sino el volumen digamos que cada persona tendría que tener para respirar y para estar sano y tener condiciones higiénicas en cuanto a esta cuestión que es cierto digamos también de nuevo es algo que cada cultura puede ajustar la cultura japonesa pues 14 metros cuadrados en principio por desgracia no la asume digamos en Hong Kong que las familias viven en apartamentos de 20 o 30 metros cuadrados el 50% de población pública porque si no tendrán que vivir en la calle entonces digamos también los metros cuadrados por persona también es un elemento como he dicho afición cultural la vivienda mínima los metros cuadrados por persona que plantea Manuel Martín es muy importante porque la gente plantea la superficie mínima lo varía según ciudad 35, 36 40 30 metros cuadrados cuando son para dos personas aquí estaríamos si aceptamos los 14 metros cuadrados de Saló Perrián una vivienda para dos personas podría ser de 28 metros cuadrados pero bueno digamos esta también es una cuestión que es interesante porque tiene mucho que ver con el proyecto con la vivienda mínima cuando afrontamos vivienda mínima tiene que ver con la normativa porque claro digamos si la vivienda la superficie mínima disminuye da más posibilidades en general pero también da más posibilidades a los especuladores por tanto claro digamos es salir con mucho cuidado y una cosa que quisiera añadir a lo que dice Manuel Martín que es muy interesante que por ejemplo en la borda se ha hecho nosotros planteamos en una propuesta que hicimos de nueva normativa de vivienda para la Junta de Andalucía y es que cada vivienda ceda parte de sus metros cuadrados a espacios comunitarios entonces bueno digamos lo que se ha hecho en la borda por ejemplo la borda no es tan mínimo son 45 60 y 75 metros cuadrados son tres piezas cuatro piezas y cinco piezas más o menos números redondos son piezas de 45 son tres piezas de 15 metros cuadrados tres piezas de 15 cuatro de 15 y cinco de 15 ¿qué es lo que se ha hecho en la borda? cada vivienda cede estos 10 metros cuadrados nosotros la incorporíamos a espacios comunitarios es decir si hay 28 unidades de convivencia hay 280 metros cuadrados comunitarios que la vivienda en cierta manera ha renunciado a la vivienda para poder tener un lugar de trabajo un lugar que recogieron los niños una cocina en comedor comunitario una sala polivalente una lavandería una cubierta verde una sala de juegos etc. bueno digamos así salen digamos se han pedido 10 metros cuadrados para compartir bueno esto también requiere una cierta conciencia de ceder hay mucha gente que diga no 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 yo quiero los 10 metros cuadrados míos privados pero bueno en una cooperativa esto no puede pasar porque la lógica es compartir la vida comunitaria bien ¿qué más? la de Andrés Pompo era ¿me la puedes repetir? porque ahora ya me he olvidado de las preguntas ahora que las he dicho todas juntas ¿me las puedes repetir? eran cuatro ¿no entonces? sí Andrés preguntaba cómo ha funcionado el programa Tutensla Cloud ah sí 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 vale bueno esto digamos cuando estás en la administración no hay nada que funcione muy bien cosas que funcionan cosas que cuesta hacer funcionar Tutensla Cloud lo pudimos implementar rápido nosotros lanzamos esto está en un libro que también está el pdf si hay un interés lo podemos enviar toda nuestra política fueron docenas y docenas de medidas de todo tipo de cooperativas de nueva planta de flexibilidad igualdad de género ahorro energético defensa de los derechos de las personas que estaban en proceso de desahucio rehabilitación etcétera defensa control de los alquileres y digamos bueno tomamos muchísimas medidas algunas funcionaron más rápido otras más lentas que no cedieran pisos también no cedieron pisos los compramos ahora por crisis de la pandemia no podemos comprar más piso la administración no hay fondos y una de las que inventamos está muy bien ajustada pero bueno es lenta también tú tienes la cloud ha funcionado bastante lo que pasa es claro digamos tú tienes la cloud con ella habremos conseguido se habrá conseguido pues unas no sé 300 viviendas de alquiler digamos 300 van entrando a contagotas tú tienes la cloud implica que cuando se detecta un piso vacío o alguien dice que tiene su piso vacío el ayuntamiento le rehabilita la vivienda le resuelve todos los problemas legales le hace un seguro llega a invertir puede invertir hasta unos 20.000 euros si la cede en alquiler asequible a la ciudad por distritos entonces digamos Barcelona tiene un stock de mil y pico de viviendas no llega a dos mil mil y tantos mil doscientas mil trescientas que provienen de estas cesiones de privados por lo tanto el privado cede tú tienes la cloud es decir tú que tienes una vivienda vacía que la tienes quizá en mal estado con un problema legal o temes de que los usuarios los inquilenos te la destrocen o te la cuiden nos la cedes nosotros vamos a fijar un alquiler un 20% más barato del mercado y nosotros te la rehabilitamos te la cuidamos etcétera entonces bueno esto claro digamos la gente no se vuelve loca siguiendo sus viviendas sino que sea hacer un convenio es lento digamos van cayendo gota a gota es un proceso administrativo que toma meses entonces pues sí nosotros teníamos 750 800 viviendas y pasamos a 1200 1300 habíamos conseguido cada año un centenar de viviendas bueno este es el resultado y el último bueno es una pregunta de la de Andrea como más general es más difícil de contestar claro digamos la lógica de la sostenibilidad yo creo que está muy claro la lógica de la catón basal y bueno todos los arquitectos que trabajan en esta lógica digamos de economía de eficacia de empatía con las personas de ahorro de inversiones de exact digamos la sostenibilidad claro para digamos las sociedades más sofisticadas no deja de ser una sofisticación porque es desarrollo sostenible es un buen argumento porque hemos de hacer un mundo sostenible sustentable que a nuestros hijos nietos a las generaciones que vengan lo encuentren en buenas condiciones sabemos que no lo estamos consiguiendo por lo tanto es un poco estamos autoengañando porque no estamos haciendo un mundo sostenible estamos haciendo un mundo cada vez más precario cada vez más contaminado con más problemas pero bueno ¿qué pasa? porque digamos la sustentabilidad tampoco es tanta novedad es lo que hacen las culturas que no tienen medios que es lo que aprendió Jean-Philippe Basal cooperando en África que es que cuando tú tienes lo que hay ahí pues te has de espabilar entonces este cambio de mentalidad un cierto post-desarrollo una actitud de introducir en el caso de la vivienda todo aquello que tenga esta lógica de aprovechar la luz del sol aprovechar el agua de la lluvia aprovechar los materiales locales las tecnologías más de alguna manera más sostenibles por lo tanto menos contaminantes que gasten menos energía más que los usuarios puedan manipular más es decir siempre es entrar en esta lógica de una utilización razonable una utilización de los recursos que no los hipoteques y una utilización de los recursos de alguna manera más directos más manipulables menos contaminantes en todo digamos yo creo que es introducir esta lógica esta como este razonamiento para de alguna manera en todo lo que planteamos como hacemos la fachada como qué materiales utilizamos etcétera como proyectamos desde esta lógica de el máximo ahorro de material de energía etcétera y la máxima posibilidad de implicación y de intervención y de transformación del usuario en el fondo nos estaríamos acostando en cierta manera a sociedades más primitivas o más indígenas o con unos medios más precarios que es en el fondo como tendríamos que aprender a vivir no con tanto despilfarro bien como no me pueden contestar tampoco pueden decir si he contestado lo que preguntaban bien o no pero bueno lo he intentado José María muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros creo que no hubiéramos podido encontrar forma mejor para inaugurar esta tercera edición del diplomado entonces te invito a que participes al final digamos en el taller final en el curado final cuando van a entregar sus proyectos de vivienda colectiva porque si sería bonito escuchar como tu crítica sobre estos proyectos que iremos realizando aquí dentro del del diplomado muchísimas gracias ha sido realmente muy bonito tenerte aquí ha sido un gusto estar y dar la clase y será un gusto estar también al final del curso viendo los proyectos y sobre todo muy emocionante volveros a ver a Graciano y a Álvaro queridos estudiantes y amigos veros tan activos y si confirmamos que somos nosotros en la foto del del Nemaus exacto si muy bien y confirmamos que somos nosotros bueno muchísimas gracias muchos saludos a Zaira que estés muy bien Josep María que estés bien muy bien saludos a todos y todas gracias hasta luego hasta luego bye bye hasta luego hasta luego bueno entonces esta ha sido nuestra manera de de recibir a todos ustedes de daros la bienvenida aquí en la tercera edición del diplomado creemos que nos hubiera podido empezar mejor os saludamos esperando que tengan buen fin de semana no sé si tú Álvaro quieres agregar algo digo no sé cómo cómo han sentido estos dos días porque ya pasó ahora sí un fin de semana ¿no? ¿cómo cómo les fue? Intensos pero bien sin duda será muy intenso prepárense pero yo creo que como lo decía hace un rato pues a Graciano hay que exprimirle todo o sea pregunto de todo Graciano sabe demasiado yo creo que tienen mucho que aprender y pues hay mucha exigencia no hay mucho trabajo que hacer pero ha sido muy bonito pues ver en otras ediciones los resultados ¿no? a veces cuando comenzamos por ejemplo en el en la edición pasada en la primer clase o en el fin de semana había un alumno que decía no pero es que cuéntenos qué va a haber ¿no? ¿qué voy a hacer? él es ingeniero entonces no es arquitecto y estaba un poco inquieto ¿no? y un poco renuente a ciertas cosas quería que todo se le aclarara y le dijimos tú confía tú confía que esto va a salir muy bien vas a quedar muy contento vas a aprender muchísimo y y al final él fue uno de los alumnos pues más entregados más activos que más aportaron cosas y y que considero que más aprendió ¿no? porque él estando como en otra profesión pues de cierta manera en algunos puntos se sentía como muy distante o alejado entonces no sé si aquí todos son arquitectos no ¿no? ¿qué son? un abogado un psicólogo ¿y qué más? un psicólogo ¿y cómo está eso? no es que lo contratamos para que nos chequen a nosotros realmente va a ser un apoyo para nosotros no tanto para para lo que voy a aprender o sea te podemos buscar después entonces para hablar de temas eso está muy bien ¿y de dónde son? ¿todos son de aquí de México o no? no no yo soy dominicana de la República Dominicana yo soy de Ecuador de Ecuador y yo de Bogotá luego teníamos de Bolivia también ¿verdad? sí pues dentro de todo lo malo y lo bueno al final si hubiéramos hecho la edición presencial pues seguramente no estaríamos aquí ¿no? entonces siempre todo deja algo bueno y algo malo yo creo que digo me da mucho gusto ver 16 caras nuevas ¿no? digo a Zalia ya la conozco pero y a Daniela también pero son muchos yo creo el diplomado pasado yo creo que fueron como 12 ¿no? o 11 12 y siempre también está la duda ¿no? de ver cuántos se van a inscribir y qué va a pasar y cómo y al final las cosas siempre se dan ¿no? es un trabajo que se ha venido haciendo y empujando desde hace pues varios meses y pues muchas gracias por confiar ¿no? porque al final eso es lo que están haciendo cuando se inscriben es porque están creyendo en esto que está sucediendo esperemos no decepcionarlos que yo creo que no será así y y bienvenidos todos y también los que tienen otras profesiones porque esto se empieza a convertir de cierta manera en algo multidisciplinar ¿no? y entendiendo la colectividad de que pues no no solo etiquetados con ciertas profesiones podemos aportar ¿no? no sé ¿qué más? ¿alguien iba a decir cómo se sintió esta o qué han aprendido en estos dos días? ¿qué les pareció la conferencia? es tan intenso que no tienen ni palabra para hablar ¿las palabras? no, es tan intenso ya están ya se le chupó toda la energía ya están allí de hecho ya están están riendo pero están pensando espero que esto se acabe ya o sea en este momento que caiga la línea ¿no? y que la conexión ya tienen hambre ya tenemos hambre todos la verdad tenemos hambre todos y Alberto tú por lo que por lo que escuché que preguntaste tú vives en el DF sí soy chilango órale y fíjate que en la edición pasada hicimos un viaje que fue una gran gran experiencia que no lo hicimos en el primero y fuimos a Ciudad de México hicimos unos recorridos muy buenos ahí por pues por el de Tlatelolco ¿no? por todo lo de Mario Pani y muchas cosas en la Condesa Javier Sánchez fue visitamos el edificio Hermita yo creo que todos esos edificios pues si hay que por lo menos presentarlos aquí ¿no? en las clases porque son pues valen mucho la pena y en el DF aquí en Guadalajara creemos que tenemos cosas rescatables ¿no? que estudiar en el DF está todo ¿no? el DF no se acaba tanto de ejemplos malos como de ejemplos buenos ¿no? digo escuchando el consejo del maestro Álvaro vamos a tener una señatura más digo ahora mismo se agregó donde vamos a analizar esos edificios y aprovecho también como dijo esta cosa del viaje es un proyecto que tenemos digo que no se puede hacer ahora a corto plazo pero ya cuando termine esta cosa del COVID con el laboratorio de la vivienda colectiva contemporánea iremos planteando un viaje al año un viaje internacional puede ser un viaje en Italia un viaje a España un viaje a Francia o viaje a Suiza o incluso a Latinoamérica para a a a ver digamos obras de vivienda colectiva por lo tanto será bonito porque cada quien de ustedes quiere participar sale de un lado del mundo diferente ahí nos encontraremos para ver estos edificios si es una cosa que teníamos que anunciar entonces veremos en el futuro como lo vamos como lo vamos planteando si Maruca está bien yo me dice que no tengo que decir estas cosas porque no la hemos definida pero 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 si la vamos a hacer bueno a ver ya se hizo muy tarde yo ya nos quiero ver nos vemos la 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 semana que viene ha sido yo creo un buen comienzo ya os digo no perdáis tiempo hay que empezar ya de la forma muy intensa porque el camino se va a hacer de así así entonces es mejor ya empezar dándole yo dentro de mañana voy a construir como esta estructura en drive con vuestros correos que me pasó a la escuela para que ustedes tengan digamos este material de respaldo y por otro lado que puedan de una cierta forma subir sus sus trabajos ha sido un placer de mi parte ha sido un gusto empezar a compartir esta energía con con ustedes si me gustaría la próxima vez me voy a poner mucho más duro porque os quiero ver a todos en la cara a lo largo de la clase porque no voy a hablar con cámaras paradas por lo tanto si tenéis vergüenza de vuestra casa no sé qué encontrar una pared blanca o sea blanco o marco pero yo os quiero ver a todos como si fuera presencial ¿no? porque os estoy entregando mi energía y quiero que ustedes me entreguen la suya por lo tanto nos vemos la semana que viene que paséis un buen fin de semana que estéis muy bien felices con las personas que que os quieren y nada y nos vemos el viernes que viene adiós hasta pronto adiós nos vemos buena semana gracias hasta luego bye 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 bye